Se espera que la derrame económica por la carrera panamericana supere los 5 millones de pesos que se obtuvieron el año pasado, así lo manifestó el secretario de turismo José Ángel Reynosa González. Esa derrame económica representó el año pasado, arriba de los 5 millones, esperemos que sea un poquito mejor, más o menos son los mismos números de participantes que salieron el año pasado, 82, 85. Y bueno, muy contentos, muy contentos porque este tipo de eventos sigan siendo un parteaguas para Durango, para que la gente voltee a ver a Durango, conozcan Durango y bueno, me echo también la gente que les gusta mucho la forma de ser del duranguense. La carretera Durango-Maztlán, La Libre, para los participantes es un festín, es un pastel para ellos y que acabe ese tramo. Los últimos 5 tramos van a ser de Las Rusias, va a ser El Espenazo del Diablo, va a ser El Salto, en las últimas 12 es Metates y Río Chico. Y entonces, me decía don Lalo, José Ángel, ayúdame que esto termine aquí y bueno, yo creo que hicimos el trabajo bien hecho, la gestión por parte de Jorge R. Caldera, de nuestro gobernador, haciendo lo suyo y bueno, la segunda vez que la carrera panamericana cierra aquí en Durango. ¡Gracias!